¡Suscríbete! 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 Bueno, alojándose en cualquiera de los apartamentos de ustedes. Me llaman que yo les hago el contacto como debe ser. Bueno, entonces seguimos aquí. Esta es la torta principal del compañero. Ajá. Entonces colocamos el salvavidas. Ajá. Luego estamos, vamos a hacer lo mismo. Colocamos lo que es el osito. ¿Siempre agüita? Siempre agüita. Ok, perfecto. Y metemos. Ahora vamos a colocar lo que es la cabecita Aquí me quedo un poquito más largo Tenemos que tener mucho cuidado Con lo que es la parte de los palillos Que no vaya a ser ni tan alto De manera que no perfore la cabecita O tan muy bajo Ok, perfecto Oye, y esas tortas, por ejemplo Si un niño tiene su cumpleaños en el colegio Me parece excelente para que se las lleven Porque a veces celebran los cumpleaños Con los compañeritos de clase Y bueno, nuestra amiga Ana Les puede ir En un momentico le hace toda la decoración Tenemos paquetes muy buenos, de verdad Para el cumpleaños en el colegio Ok, perfecto Igualito las niñas que de repente Las llevan para un spa Les hacen bueno Se pueden imaginar en el lugar de ositos Muñequitas en el spa Bañándose Quedan bellas Todo lindo, bellísimo Teléfono de Ana 0416 084-3557 084-3557 Y el 0426-785 785-99 No, 0426 085-9955 9955 Ok Perfecto Ahí vamos a mover las letricas Aquí me las voy a ir pasando Aquí colocamos lo que también hicimos Lo que es el nombre al cumpleaños Ok, perfecto Este Estas son letras que venden en el mercado Este Normalmente en las mercerías Este Encontramos de todos los tamaños Yo en el programa pasado Les traje unos moldes Un poco más pequeños Ah, son moldes Moldes de letras Sí, son moldes Son moldes de letras Ok, perfecto Entonces nosotros la podemos Este, decorar Este La Le pintamos lo que es la masa Ok Y bueno Ay, quedan bellísimos Quedan bien bonitas Como quedan Ok, vamos a ir Le podemos hacer cualquier dibujo Ok Y entonces colocamos aquí A Le ¿Verdad? Ajá Han Alejandro Ay Alejandro Mira, esto es para ti Qué belleza de torta Te va a encantar Me imagino que a él le encanta Todo lo que es los ositos Todo el tema marino Precioso Sí Ay, miren qué belleza Esto va a ser una sorpresa para él No, me imagino que se va a volver loquito de la emoción Este, Alejandro, ¿qué edad tiene? Tiene cuatro años Cuatro años Va para así Alejandro, mira qué bella la torta que te hizo tu mami Me imagino que, bueno, la vas a llenar así De muchos besitos porque se lo merece Ok Para terminarles de dar lo que es el detalle, ¿verdad? Nosotros, este, para que no quede tan validito los ositos Le echamos un poquito de color Ok Eso viene siendo también igualito Igualito Este, con colorado Si vengo con poquito de rubor antes de comenzar el programa Mami, mí, échate color Entonces tengo que parecer la propia India Llena de color para que todo el mundo esté contento Porque me dicen No, porque si no te ves pálida ¿Qué te pasa, mimi, que te veo enferma? Dicho, ay, Dios mío O sea, dos parches para no verme enferma Sí, sí Ok Y entonces le echamos lo que es la brillantina Ok Este es como para darle un poquito más de brillo a lo que es a la torta Ajá, bellísimo, miren Wow ¿Cómo ves? Y lógicamente, ¿qué es lo que falta? Le falta la invitación de Alejandro A todos sus compañeritos para su fiestecita Y bueno, me imagino que todos los niños van a quedar súper contentos Esta foto tienes que subirla a la página de fans De aleros decoraciones Recuerden que aleros termina en doble S Aleros decoraciones Y su teléfono para todos los pedidos que van a ser Este, ustedes de decoración de fiestas o de tortas infantiles ¿Cuál es la torta que más te piden ahorita? Mira, Monster High, lo que es Fronce, Mini, Mario Bros Ok Estas son las más que piden Ok De verdad, para los niños, esas son las más que piden Bellísimo Y yo creo que esta hoy va a empezar a llover los pedidos Y que todos ustedes, de verdad, miren que bello quedó el montaje de la torta La explicación estuvo súper sencilla Este, la cubierta laminada para volverla a que ustedes la noten Un cuarto de taza Un cuarto de taza de agua filtrada Este, este tipo, este, en temperatura ambiente Dos cucharadas de gelatina sin sabor Media taza de glucosa Un cuarto de glicerina Y un kilo de Un cuarto de taza Sí, un cuarto de taza Ajá Y un kilo de azúcar pulverizada Ok La cucharadita de esencia al gusto Ok, perfecto Bueno, me decías que, ¿cómo vamos a hacer con la rifa? Entonces, las primeras dos llamadas Ustedes ya están terminando el programa Entonces, hoy vamos a hacerlo de una manera diferente Las primeras dos llamadas Que reciba nuestra amiga Ana Ahorita al terminar el programa Ustedes ahora es que lo van a hacer Yo de verdad que hoy no tuve ni tiempo de leer los mensajes de texto Pero estábamos súper entretenidos Viendo todos los detalles que nos estaban enseñando Pero igualito están llegando Dice, feliz día Viendo todo Este, felicitaciones Aquí, qué lindo Bueno, de verdad que nos sentimos felices Por todos los mensajes de texto Que ustedes nos escriben Aquí, a ver, a ver, a ver Tenemos tantas personas Tenemos a la señora Esther García Tenemos A ver Este De Barquisimeto Nos están escribiendo Melanie Un abrazo A mi querida Melanie Ella es fan de detalles mágicos Y nos ve desde Barquisimeto Nancy Zarco Mimi Saludos para las dos Estoy fascinada con toda la belleza Que trajo la invitada Muchísimas gracias Querida Nancy Qué bello programa El día de hoy Dios lo bendiga Me gustaría aprender Bueno, estamos a tu orden Escribe nuestra amiga Esther Buenos días Mimi Saludos para ti La invitada Muy lindos sus trabajos Felicitación Excelente explicación Y escribe Esther García Bueno, entonces Teléfono de nuevo 04 26 785 9955 Y es 0416 084 3550 Y ahora Qué es lo que tienen que hacer Rapidito Agarren su teléfono Y empiecen a marcar Porque ya va a terminar El programa Para que se ganen Las dos guías Que tiene nuestra amiga Ana Un beso muy grande Ana, muchísimas gracias Y a ti Y nos vemos En un siguiente programa Lleno de muchísimo más De detalles mágicos Recuerden el curso De Frozen Y este es El de El de los vaqueritos O Volgarier Mi hijo lo dice De verdad Que lo pronuncia Muchísimo mejor Aquí Nosotros Sabes que hay una publicidad Que podemos hacer Nosotros de inglés ¿No? Sí Ok Bueno, ahora sí Pórtense muy bien Y nos vemos En un siguiente programa Lleno de muchísimo más De detalles mágicos Sí Este programa fue presentado por El de los vaqueros El de los vaqueros El de los vaqueros